Martínez Barrio, coordinador de las TIC en el municipio de Corozal, nos habla sobre la implementación de las mismas en los corregimientos, las áreas que van a ser favorecidos, los corregimientos. Sí, señor Cristóbal. El municipio de Corozal fue beneficiario de seis zonas digitales. El municipio de Corozal va a ser Calle Nueva, Cantarayo, El Mamón, El Rincón de las Flores, la vereda Palma Zola y Villanueva. ¿En qué consiste ese beneficio que van a recibir? Se van a instalar, como les dije, solo con el FI en estas veredas satelitales, para que las personas, los niños, el caso de recursos, tengan acceso a internet por el tema de esta pandemia. ¿Este servicio lo van a poder recibir en las instituciones educativas o en sus hogares? No. Ellos escogieron puntos estratégicos. Les pongo un ejemplo, más o menos como lo está aquí en el parque central, en el que está en la Norte, se va a implementar de esa forma. ¿Cómo van bien? Nos dan ahora, no lo llevamos adelante. Se van a visitar nuevamente los puestos digitales en los colegios, pero también es algo que estamos trabajando, que no nos han dado para ver el programa de la ejecución de este proyecto. Pero estamos avanzando en este tema. Ahora, ahora mismo, tenemos las seis zonas del parque. En cuanto a lo que tiene que ver con el casco municipal, sus instituciones educativas, ¿qué se tiene previsto? También se van a visitar las zonas que tiene Colosal, lo que son el parque central, la zona norte, la rama y el parquecito. Y estamos en pro de hacerle más seguimiento a la red del municipio. ¡Gracias!